Últimamente ha cobrado fuerza alguna serie de datos que podrían dilucidar qué pasó con los 43, dices? Sí, 43. Porque ahora Estados Unidos también está colaborando con las autoridades en México con algunas conversaciones telefónicas en donde últimamente se dio la información de que desde Estados Unidos se ordenó la desaparición en Ayotzinapa. La investigación del caso está abierta con Estados Unidos y el gobierno de ese país colabora con México para que se esclarezca, dijo la embajadora Roberta Jacobson. Esta mujer nos ha visto con buenos ojos. Sí. Lástima que ya parece que van a cambiarla. La embajadora de Estados Unidos en México consideró que la causa de las campañas electorales registradas en los dos países ha exagerado la situación en que se encuentra la relación bilateral. no solo porque se comparte la frontera común, sino porque en el fondo tenemos los mismos valores. Hay razones culturales, hay razones culturales, de historia y hasta de familia, puntualizó. A un día, casi, o en unas horas o días de dejar la embajada y el servicio exterior el próximo 5 de mayo, Jacobson se reúne con medios de comunicación para despedirse y hacer una reflexión sobre la manera en que se encuentra la relación entre los dos países afectada por la llegada del presidente Donald Trump. de la cual ella es disidente. Sí. Ella es demócrata, liberal. Entonces, pues se va a incorporar a las luchas electorales que se aproximan por el Congreso de Estados Unidos. ¿Y tú crees que se reelija? ¿Quién? Pues Donald Trump. Ah, pero falta una elección. Es decir, sería hasta dentro de dos años, tres. Pues sí, pero como ahora las estadísticas son muy avanzadas en cuanto a preferencias electorales. Pues tal como van, no. Pero, pues nadie sabe que pase de aquí a los dos y medio años. Podría variar en mucho. Pero acuérdate que allá no cuenta el número de, la preferencia de las gentes. Es la preferencia de los estados. Y esa no ha variado. Tienen un manejo distinto totalmente. Puede ser presidente y perder por hasta cinco millones de votos. ¿Esto pasó? Con tres, con tres millones de votos. Sí. Pero una cosa que le favorece es la situación económica de Estados Unidos. Sus índices económicos han mejorado mucho, el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, no descartemos que se reelija. Sí, pero falta mucho. Eso sí. Falta mucho. Y estos efectos positivos son resultado todavía de las políticas de su antecesor. Cuando ya calen las políticas que él está imponiendo, vamos a ver qué tal realmente está afectando la economía. Vamos a ver en qué para lo del muro, que será un punto decisivo en cuanto a su carrera política ya formal. Ahora hay que ver también otro aspecto que es muy importante. ¿Cómo van sus negocios? Parece que los ha descuidado y están en crisis. Sí, y el tema este de la mujer con la cual cometió perjurio, se supone, otras cosas cometió, pero desde luego perjurio, que le pueden causar problemas fuertes todavía. El libro que acaba de publicar su propio jefe del FBI, al que despidió, es demoledor así. Y quién sabe si con un congreso en contra pueda seguir haciendo de las suyas. Acaba de ser publicado ese, todavía no hay traducción, ¿verdad? No, no he visto. Del otro que publicaron hace como tres o cuatro meses, sí ya hay la versión en español en todas las librerías. No, pero este nuevo parece que también tiende a ser escandaloso. Sí, pues ya ves que en la entrevista que le hacen a este hombre, al director del FBI, lo pone en el programa de televisión. Ay, tú que sí los ves en inglés, ¿verdad? Lo acusa de imbéciles. Pero esa no es una acusación, es un desequilibrio médico-mental. Realmente sería muy paradójico que lo que evitara su reelección no fuera, por ejemplo, el estar protegiendo la industria de las armas a pesar de los muertos que hay entre su propio pueblo, o auspiciar la guerra en otros lados, sino que eso no tuviera importancia. Lo que tuviera importancia es un escándalo con una tormentita, por cierto, se llame su nombre artístico, una prostituta de ahí. Eso sería realmente paradójico, no es paradójico, es lo usual. La industria bélica y la promoción de guerras y la provocación a otros países suben sus bonos. ¿Es por lo que dijiste, percurio? Sí, por mentir. ¿Qué es el punto grave? El picado imperdonable. Sí, eso estuvo a punto de pasarle a Clinton, por cuestiones morales personales, no por una cuestión de país, de economía, de comercio, no. Era una cuestión moral la que lo pudo haber llevado a sacarlo de la jugada.